...a la reflexión. ¿Qué hubiera pasado en este país si nos hubiéramos vuelto locos? Y millones de hombres y mujeres hubieran salido a las calles como hace 11 años, el 13 y 14 de abril. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho a quemar las sedes del Partido Amarillo? ¿Qué hubiera pasado en este país? Irresponsables. Yo los comparé con la época de la Alemania nazi. Y no me quedé... No me pelé. Quizás me quedé corto. Si ustedes hubieran tomado el poder, hubieran venido a una cacería de brujas a asesinar al pueblo. Pero no fue así. El pueblo fue sabio. Y ganamos en buena ley. Fue una victoria constitucional, popular, legal. Avalada por un poder electoral y por todo un mundo que vino a ver las elecciones. Y usted, señor Amarillo, se ha portado fuera del margen de la Constitución y la ley. Y usted tiene que responder ante la Constitución, ante la historia y ante la ley, porque usted es responsable de los muertos. Que hoy estamos velando. Usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando. Se lo digo yo, Presidente de la República. Y usted tiene que responder por todo lo que dice. Usted ha actuado peor que Caramón Estanga. Usted se parece más a Caramón Estanga que a otra cosa. Así de sencillo. Nosotros no vamos a ceder al chantaje, a la violencia, no. Condenamos el chantaje, la violencia, la intolerancia y el odio. Y llamamos al pueblo a la paz. Entonces, oído, oído, a este pueblo rebelde, luchador, a este bloque mayoritario que es el pueblo chavista, que hemos ganado 17 de 18 elecciones, que hemos derrotado golpes de Estado que dieron ustedes hace 11 años, que derrotamos el sabotaje petrolero, que derrotamos en el 2004 las guarimbas locas, que hemos derrotado intentos de magnicidio, que derrotamos el intento de desestabilizar cuando el comandante en jefe entró en un periodo posoperatorio grave, que lo hemos derrotado en todos los planos. Y que los volvimos a derrotar en buena ley, de manera constitucional. El domingo pasado nosotros no somos chantajeados. Nosotros llamamos a la paz. Que el pueblo me escuche donde esté, en los campos más alejados de Venezuela, por allá donde fuimos, en los barrios de Venezuela, en las comunidades, en las universidades, paz, serenidad absoluta, no caer en provocaciones, no crear provocaciones, serenidad y paz. La patria va a seguir su rumbo, la patria va a seguir su rumbo de trabajo, de construcción. Nosotros vamos a seguir construyendo, barrio adentro, vamos a seguir instalando CDI en los barrios, en las comunidades, vamos a seguir traiendo médicos para el pueblo. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Frente a la violencia, paz y construcción.